La idea es que todos participen de estas actividades deportivas, trabajadores de empresas, informales, docentes, habitantes del área urbana y rural, que todos hagan una pausa activa que tanto beneficia al cuerpo y la mente. Estamos vinculados en todo el departamento de Antioquia, como el Día Internacional del Movimiento, el día 11 de abril, pero se va a realizar durante toda la semana. Día lunes tenemos a partir de las 4 de la mañana lo que llamamos el programa de los madrugadores en el centro de promoción. ¿Qué es el centro de promoción? Es el gimnasio municipal. A las 2 de la tarde el programa del adulto mayor, también acá en la Casa del Deporte. A las 2 de la tarde con el programa de centro de iniciación y formación deportiva en la Casa del Deporte y a las 7 de la noche Aeróbicos en el barrio de Jaiperá. El día martes, 10, el grupo de discapacidad a las 2 de la tarde en la Casa del Deporte. Pero el día fuerte para nosotros es el 11 de abril. Iniciamos lo mismo a las 4 de la mañana con las madrugadores. Vamos a tener pausas activas en diferentes empresas. El torneo Senior Master de fútbol, el torneo empresarial de fútbol en la noche. Pero hay una actividad, dos actividades que son para nosotros muy importantes. Vamos a tener a las 8 de la mañana la carrera 5K. O sea, es una actividad donde estamos invitando a los colegios y a toda la comunidad para que salgamos a caminar. ¿Qué quiere decir eso 5K? 5 kilómetros donde vamos a estar haciendo ese tipo de actividades. Y a las 4 de la tarde vamos a tener la ciclovía en nuestra variante municipal. De 4 a 6 de la tarde para que los niños vayan en sus patines, en su bicicleta, en su coche. La mamá si quiere caminar, quiere trotar, quiere montar en patines, lo que quiera. Y a las 6 de la tarde, donde está la bodega de EPU, terminamos con una rumba aeróbica. Todo el equipo de deportes, la administración municipal, los bomberos y la policía nacional harán un intensivo acompañamiento durante estos días. El día jueves continuamos también con el programa del adulto mayor. Y el día viernes vamos a terminar con una caminata a paseo, que es con los niños. Y queremos llevarlos a un sitio, a una piscina, para que terminemos en una fornada también recreativa y lúdica con ellos. Hoy nuestro gimnasio con un instructor totalmente capacitado. Vive permanentemente capacitado por Indeportes Antioquia, por el programa de Porzo Salud Moase. Y estamos tratando de llegarle a las personas para que entiendan que con media horita de actividad física, vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Cuando te alimentas sanamente y haces deporte, tu cuerpo se relaja tanto hasta sentirse bien consigo mismo. La actividad física produce en el cuerpo endorfina, la hormona de la felicidad, previniendo el estrés, el causante de muchas enfermedades crónicas.